bueno muchachos vamos a proseguir con el tema de la señorita sarah billín la novia de auron play recordarán que en el vídeo anterior les he comentado el intento de funa que han tenido en contra de ella cuando han desenterrado parte de su pasado no enseñando sus tweets de humor negro sabrán que el humor negro ha existido existe y existirá te puede parecer muy bien te puede parecer malo ya depende de cada uno yo particularmente si he disfrutado el humor negro y pues si quieren una opinión más abierta de ese tema les repito que tengo un vídeo anterior a este aquí vamos a reaccionar al material de naruto fiel que se llama la novia de auron play tiene un grave problema vamos a ver qué tiene que decirnos vamos con todo con fe buenas a todos la novia de auron play sara o mejor dicho begin está de vuelta hola sara una pregunta por qué la foto de begin con cuántas veces me lo vienes a preguntar es por michael jackson la canción de bien o sea un día eso me ocurrió y nada ya me quedo yo no sé quién es not my mother she's just a girl es que si lo pronuncian pues sí que se escucha a lo de la canción antes de nada tengo que aclarar una cosa una cosita del vídeo anterior vale porque muchos me dijiste no te informas bien no sabes lo que estás diciendo tiraste mucho pero que mucho venenito y aquí vamos a trabajar voy a aprovechar para decir algo que no dije en mi vida anterior estaban haciendo una comparación entre los tweets de sara begin con los de la faraona se acuerdan de martín sirio que lo estaban acusando de ser un pedo con filín pero yo creo que la comparación es absurda o sea no es lo mismo para empezar a él lo habían pillado con la hipocresía de que éste estaba acusando al otro man por supuestamente hacer una incentivación o una apología a ya saben que por la canción no que supuestamente a él le mandaron le mandaron a cantar esa canción no es que él la compuso entonces este man en defensa pues le desenterró su pasado todos esos tweets que fueron muchísimos en los cuales ahí martín sirio no es que hacía bromas solamente fíjense bien en los pronombres que se usan una cosa es mencionar tal hecho pero no poniéndose y otro muy distinto es que digas yo he hecho tal cosa o yo me cogí me entienden no muchísimos de esos tweets el pronombre estaba con el yo sabe sabe lo que me refiere a pronombres no yo tú él ella nosotros o sea él en muchos de sus tweets recalcaba que era el quien hacía esas cosas sean ciertas o no aparte que mencionaba a una persona en particular ya no me acuerdo el nombre exactamente pero decía que se lo quería comer aparte había un vídeo había muchísimas cosas o sea nada comparable a lo que se le está atribuyendo a billy el asunto de una vez por todas vamos a ver auron play lleva bastantes años con sara no sé cuántos pero lleva muchos años vale que pasa que hubo un tiempo un intervalo en el que no estuvieron juntos por lo tanto lo dejaron pero después volvieron en dicho intervalo cada uno obviamente puede hacer lo que le dé la gana y ahora estuvo con otra chica aquí lo cuenta no 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 es mucho menos que a ver no sé explicarte esto es que no te volvía desde hace días ah ok por eso te digo que voy a burlar bien en esa entrevista comenta que lo acaba de dejar con una chica con la que lleva dos años pues esa es sara también os digo la entrevista tiene unos añitos en contraposición a eso dice que anda todo burlao porque estaba pillado por una que conoció en instagram periodo intervalo de tiempo en el que no estaba con sara y cada uno podía hacer lo que le diera la gana vuelve a insistir burlao bonito burlao no de verdad yo no pensaba que existían los rechazos no lo sabía hasta ahora ahora lo confía y te estás hablando hablando pues mucho me dijiste que en ese momento estaba hablando de sara porque porque a sara comentó que la conoció en internet 2 más 2 son 4 pero el decir que alguien conoce a otra persona por internet pues es muy generalizado o sea si se especifica que la ha conocido en twitter en instagram en tiktok que se yo ahí ya es más específico internet puede ser en una cita por internet también a ver vio esto y dijo hostia que barbaridad que barbaridad nos conocimos por internet y también por internet hace años ya hace tiempo pero claro no radio eso y dijo papá madre mía claro como no hay sitios para conocerse en internet hay que asociar todo a un mismo punto verdad bueno a sala la conoció por twitter y la chica de instagram es otra diferente de hecho peta sabe si cuando conoció a sara existen en la parte de las que es la chica que conoció en instagram por cierto añadiendo que la distancia es una mierda y que por eso se fue a vivir con él el tiempo que duras en beta sabe bueno ellas de lejos y tal y aquí es donde lejos está el tema de las relaciones a distancias no sé qué pensarán ustedes son pocas las que se mantienen no tendrían que estar conectados sincronizados comunicarse constantemente porque si no se pierde la magia no por más amable por más bien que se lleve o sea obviamente no voy a generalizar yo tampoco de repente aparece una pareja y hacen noticia que sí que lo lograron que salieron adelante pese a que cada uno se encontraba en su país luego se encontraron se casaron vivieron felices con sus cinco retoños y han envejecido juntos posiblemente no pero generalmente eso no funciona no funciona por lo mismo que es como no se palpan como no se tocan que claro que a estas alturas pueden tener sus ciber sexo no o muchísimas cosas por vídeo cámara pero de todas formas pues no es lo mismo que me van a decir enfermo por eso ojalá que no ojalá que no solamente estoy diciendo algo objetivo o algo que pues está respaldado por miles y miles de experiencias y ya por último aquí tenéis a sarah diciendo de dónde es y el tiempo que lleva viviendo en barcelona está todo dicho esto que acabo de comentar parecerá una tontería una gilipolle y bueno por supuesto lo pero me habéis venido tanto con lo mismo que he dicho mira lo aclaramos y punto ya está si llegue a hablar sin saber o me hubiera equivocado no tendría ningún problema en admitirlo ya lo sabéis pero las cosas como son bien como sabéis en el último vídeo que estuvimos analizando conclusión auron play estuvo con sarah billín y en el acto de su relación cortaron y pues cuando uno corta con una persona en ese tiempo puede hacer lo que quiera no supuestamente tiene que ser así que algunas personas lo verán moralmente mal si es que terminas e inmediatamente te vas a encabar con otra persona si muchísimas personas lo verán de ese modo no muchas consideran que tienes que manejar una especie de luto quien sabe cuánto tiempo es el ideal pero hay otras personas que les vale madre después no terminas tu relación y ese mismo día o en la misma semana te vas con otra persona o quieres salir pues bueno supongo que en europa y eeuu y en países pues del primer mundo o países más liberales eso es normal yo por mi parte tendría que estar en esos zapatos para serles honesto no he pasado por algo exactamente así entonces no sabría cómo actuaría pero lo que les podría decir es que si se supone que yo estoy terminando con alguien pues de algún modo yo todavía voy a sentir una especie de apego o una especie de dolor o sea al momento de terminar sí que está claro que la mayoría de las personas que deciden romper una relación es porque consideran que es lo mejor se supone que tiene que ser así pero eso no va a quitar que de todas formas el dolor o el sufrimiento pónganle el nombre que quieran pues la incomodidad que tengas al romper con una persona que compartiste bastantes momentos bonitos pues entonces de alguna forma como que no voy a sentirme en las mejores condiciones o en las mejores circunstancias para estar saliendo con otra persona no quizá ha pasado un tiempo pero no estoy diciendo con esto que tú no lo puedas hacer si crees que es conveniente terminar con una persona y ese mismo día o esa misma semana estar con otra pues bueno es tu rollo no tampoco te voy a decir nada ahí cada quien con lo suyo tampoco me voy a indignar por eso varios comentarios que en un foro infernal habían puesto sobre Sara y todo esto ojo antes de que hiciera su primer directo entonces me dije a mí mismo joder si antes de hacer cualquier directo había ese material ahora que lleva uno cuánto tiene que ser la polla no ya quedaron atrás esos comentarios de joder con la cantidad de trimmer que hay ahí dejándose la piel todos los días y ya es tremenda vergüenza que haya gente currándosela todos los días que llevará más o menos esfuerzo pero esfuerzo tendrá hacerlo y que esta muchacha sin dar palo al agua conserva directo solo por ser novia de planta y camina lean ustedes y muchachos ya conclusión me jode que yo me tenga que esforzar día a día que la lucha y tú que pues tienes vara aquí en perú le decimos vara como quien dice contactos tienes facilidades porque eres novia de tal persona esto ya ese es el punto no está como quien dice ardida o picona porque a la otra le va mejor y ha tenido más facilidades pues bueno son cosas son cosas de suerte también es lo mismo también que yo pinto en el tema de los profesionales no doctores abogados en lo que sea arquitectos ingenieros que se quejan de los youtubers influencers que porque ellos ganan más que ellos y supuestamente ellos aportan para la sociedad y ellos no hacen absolutamente nada sea muy muchísimas de esas cosas dicen no pero bueno si tú decidiste ser un arquitecto decidiste ser un doctor y no no te pagan como tú mereces me imagino que tú tenías que haber sido consciente de cuánto te iban a pagar o cuánto era lo máximo que podías ganar según tus capacidades entonces porque te quejas por los otros no tú decidiste meterte a eso y bueno sí que puedes meter al gobierno no pero es que el gobierno debería pagar darnos más y antes las cosas no eran así años atrás no existían los youtubers los influencias influencers pues bueno es el mercado no apareció una nueva necesidad la era de la tecnología y no tendrías que irte en contra de ellos tendrías que irte entonces en tal caso no sé en contra del destino pero no puedes tirarle caca a esas personas que han decidido impartir por otro lado para así ganar muchísimo más no sea es así pero bueno eso ha sido un pequeño off aquí pues como digo tema de suerte no si a ti no te va bien pues no le puedes echar la caca al otro que le vaya mejor y si tiene más facilidades pues cuánto lo sentimos está y pum se convirtió en chocapi de los creadores de está posponiendo la fecha de su primer directo ya que se ha hecho intervenciones estéticas y quiere salir perfecta porque está obsesionada con su físico llega lo siguiente tiene un pelo de mierda y no estoy hablando del destrozo que se hizo hace un tiempo hasta ella misma admite que jamás volverá a suceder y no me gustaba nada o sea para una época sí pero es que luego ya me ocurría así que nada no me voy a volver a cortar así ni de coña lo tuve que hacer en plan por obligación básicamente era eso ir quedándome calma y ya está y el lado rapado nada lo estoy dejando crecer por eso siempre voy a escoger el pelo aquí porque no me voy a volver a rapar nunca más estoy hablando del actual el que tiene ahora que a ver yo no soy analista estilista especialista como esta gente pero no le veo ningún problema este usuario que por doviso se encontró a la parejita en un parque vete a saber si será verdad le dio tiempo a hacer un minucioso análisis llegando a la conclusión de que tenía un cabello lo leen ya muchachos bueno chicas primero que nada a todos se dan cuenta que yo no sabía que ahora no tenía un novio desde hace tiempo y de alguna cosa que tengo allí me he encontrado la pareja en un parque el caso es que ahora he estado viendo algunos videos de Monduno donde jugué también con él y sinceramente me da la impresión de que la chica era insoportable yo no sabía nada de ese pasado en twitter ni nada pero es como supongo que aquí el pasado en twitter ya se están refiriendo a cosas pues del hilo no precisamente ok ni nada pero es como una intención que me da ya veo que no me equivoqué que fuerte veo que no me equivoqué o sea según su perspectiva ella es una mala persona o es insoportable ok para toda esa gente que dice que es guapísima y no sé qué como os digo yo la he visto y es la típica que si se pierde un día y ponen una foto suya de instagram no la reconocen o sea sube las fotos editadísimas nivel 1000 bastante maquillada persona muy normalita con las secas super finas y tiene el pelo horrible cuatro pelos quemados y ya lo único que tiene bonitos son los ojos pero ya os digo que no es para nada como salen las fotos estos estos comentarios muchachos como se nota a leguas la toxicidad a ver si a ti te parece bonita o fea una persona que ganas o que energías para estarlos ventilando en el foro como una persona anónimo porque me imagino que esta no es su foto o si bueno no importa la cosa es que muchas personas nos pueden parecer feas o lo que sea pero decir detalle a detalle hasta los cuatro pelos quemados la verdad y quien en estos tiempos no usa pues edición en sus fotos no y maquillaje ya maquillaje las muchachas usan maquillaje de hecho hay hombres que usan maquillaje yo no uso maquillaje pero habrá hombres que lo usen no fotos editadísimas pues bueno no uso mucho edición sabrán porque no no estoy muy adaptado a esas cosas a lo mucho a lo que he podido aprender pero no me parece nada extraño que en instagram sobre todo que es la cuna que es la red social donde se suben fotos pues las más estéticas posibles de hecho que van a usar la gran mayoría ediciones no unos más que otros que usan photoshop dalas ya hizo un vídeo de algunas influencers no que se hacen retoques en los glúteos etcétera etcétera entonces no es nada raro no es nada raro yo espantoso y era y personas normales también cuatro pelos quemados a ver a mí no me preguntéis soy demasiado básico me dice pelo quemado y se me viene a la cabeza algo así de todo a nivel negativo no sé qué prefiero que me digan algo así de todo a nivel negativo no sé qué prefiero que me digan si me tengo que quedar con algo claro si eso o lo siguiente sinceramente este tipo de críticas tan minuciosas y específicas a nivel físico no sé si me causa gracia o miedo y esto es la punta del iceberg es un hecho que las mujeres entre ellas mismas en este aspecto son mucho más ácidas de hecho un alto porcentaje de ese foro no lo son y que queréis que os diga no me imagino a un grupo de dios creando un hilo no sé comentando que a uno por ejemplo se está quedando calvo aunque en un segundo que hijos de la grandísima chingada no sé qué va a mostrar pero voy a aprovechar para comentarles algo porque esta es una visión que yo tengo en base a mi experiencia así yo he comentado con otros amigos que entre los hombres como que somos más sinceros al momento de comentarnos como lucimos por ejemplo yo tengo un grupo de amigos en el cual pues nos decimos las cosas a la cara si nos decimos que tal cosa no nos queda pues no nos queda si hay algo que nos sienta mal pues nos lo dicen y punto no por ejemplo nosotros nos tratamos así ya estoy así ya si es en broma pero nos decimos hoy bien feo eres no o bien feo te queda eso ok ok pero lo que yo me he dado cuenta lo que he visto bastante es que si es una amistad pues no una amistad verdadera entre entre chicas cuando por ejemplo una se compra un vestido se lo pone y la otra tiene que dar una apreciación tiene que dar una valoración le dice te queda lindo te queda divino te queda te queda fenomenal gracias muchas gracias amiga ok da la espalda y dice le queda horrible o sea mejor dicho le miente no le dice las cosas a la cara yo pienso que más sinceridad y he visto en los hombres que puede equivocarme claro que sí pero bueno estoy hablando de mi experiencia así de mi experiencia y pues he visto que muchísimas mujeres pues se han alabado de algunas cosas pero por la espalda están diciendo que no las cosas no son así que le queda horrible tal vestido que le queda horrible tal peinado etcétera etcétera en cambio con mis con mis amigos pues si no sé nos hacemos un corte distinto salimos con una camisa con unos pantalones que no les gusta con unas zapatillas por ejemplo yo tengo un amigo que no le gusta que use zapatillas rojas o de colores azules me los ve y me lo dice te queda horrible bueno esa es su opinión no pero de que me lo dice me lo dice no sé no sé qué tan lejos pueden llevar las chicas con esa sinceridad en cuanto a la moda la belleza la vestimenta pero bueno al menos con los chicos me ha ido bien Auroplay se está quedando calvo o son entradas de nacimiento sanas no me lo puedo creer menos mal que ese hilo de forocoches no tuvo mucha continuación amigos míos además es de 2017 la gente evoluciona hombre a no ser que no dios mío dime que no dime que no hilo en 2020 el debate continúa se están empezando a quedar calvo Auroplay ojo a la despoblación si no fuera porque el pastelillo tiene dinero ya no para implantarse pelo sino yo que sé incluso se puede incrustar una mazorca si le sale de los huevos estaría preocupado normal que salga otros usuarios ya cansados de este asunto otra vez con esta mierda claro pero entre tanto esto suele pasar en los foros no que estén hablando de un tema en específico no sé de él el tema se montó en el 2010 y luego alguien lo revive con lo mismo si hay gente que se cansa soy poquísimo de foros pero lo poco lo poco que he entrado pues sí 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 que le he visto el tema de religión que se hable de una cosa y pues lo vuelven a retomar la tontería se puede encontrar oro y en este caso estamos hablando de un futuro logo capital empiezan a clarear las entradas le doy cinco añitos madre mía ojalá me dijeran eso a mí lo digo porque si los médicos me han dicho que me quedan tres años de vida al decirme eso me estarían garantizando pelo hasta que me muera sería maravilloso de todas maneras siendo honestos de foro coches no podéis tomar nada en serio menudo cabronazo bueno lo tomarán como un tema de conversación si es que se le está cayendo el pelo o no pero a la final si es que se le cayese y a él no le gusta pues se pone nuevo pelo y ya no digamos continuamos con sala porque antes os dije que únicamente habíamos visto la punta del iceberg y no nos mentía pongamos de nuevo el comentario que pusimos antes porque todavía si todavía hay mucho jugo que sacar físicamente la pone como un trapo y añade la observación de que en persona no es para tanto que si acaso lo único bonito que tiene son los ojos y no descarto que sea lentilla está faltado poner ahí entre paréntesis no para terminar el círculo pero lo peor de todo o mejor dicho lo segundo peor de todo ahora veréis es que se meten con algo hay que ser conscientes muchachos si uno se presenta en fotos o en vídeos pues supuestamente va a tratar de salir lo mejor que puede no que no va a ser lo mismo a que cuando uno se está levantando y está con los ojos adormecidos está con las greñas o sea eso es algo normal pero ahí a decir a que es fea fea pues no sé él dice que la ha visto no que la ha visto y que no es la gran cosa si la vemos en pantalla pues si la señorita es atractiva es guapa pero no sabría decirles cómo se debería en sus peores circunstancias pero eso no quita que el comentario que haya lanzado pues sí que se nota la toxicidad o se nota como quien dice pues la antipatía la antipatía que le tiene a la muchacha no porque ahí dice me parece insoportable insoportable y desde ahí ya comienzan los señalamientos hacia su persona entonces yo puedo entender que por lo mismo que le parece insoportable pues está tratando de decir lo peor que le puede parecer de esa persona para así fortalecer entre comillas su argumento Pero esta vez como punto a favor lo hacen con motivo porque es algo que no hace casi nadie algo por lo que Sara se merece que la tienen a una piscina de ácido algo por lo que como mínimo se merece la tortura de la gota estamos hablando ni más ni menos que de maquillarse demasiado y usar filtros para su foto directamente criminal como diría la canción ah y sabes que Sarita mucho es que todos usan maquillaje en estos tiempos es lo que yo digo no creo que más las muchachas no de hecho pues la moda la belleza pues la llevan más las mujeres Cuidadito porque estás entrando en una edad bastante jodida y no cometes más cosas de tu vida privada porque le van a sacar Que levante la mano quien no haya usado maquillaje refiriéndome a las chicas ¿Cuántos años tienes? ¿29? Tengo 29 años ¿Por qué? Hay alguien que solo me pregunto A ver aquí por ejemplo no se llega a notar muy bien pero no le veo tan maquillada que digamos Usa un poco en los ojos Los labios no los veo pintarrajeados ni nada por el estilo Aquí ¿no? La parte de las mejillas un poco Bueno He visto ahora que recuerdo ya que están hablando sobre este tema de los maquillajes He visto algunos tutoriales no en TikTok porque yo no sigo TikTok casi nada En Facebook me parece haber visto lo impresionante que puede llegar a ser una persona pues no maquillada Y al momento que termina pues no su maquillaje pues parece una persona totalmente distinta Pero son casos especiales ¿no? Son personas que se dedican a eso precisamente a hacer virales sus videos cambiando toda su faceta ¿no? Pero no, si hablamos de una persona ordinaria pues no es que le cambie tanto, tanto, tanto la cara ¿no? Todo el rato que sí me gusta bailar No mucho la verdad, no te voy a negar eso Me lo pregunto todos los días ¿te gusta bailar? ¿te gusta bailar? No entiendo ¿por qué? Lo de tu vida privada lo digo Quizá porque a la gente le gusta bailar y quisieran que su ídolo pues compartiera los mismos ideales ¿no? ¿Qué sé yo muchachos? Porque basta con que diga el nombre de tu perfume favorito para que andes buscando el precio en plan Dios mío, fijaos lo que se gasta Por cierto, más de 200 pavos el frasco está tú que me voy a gastar eso en olevien Más aún cuando sudo coloria como guardiola Y con el tema de la edad mucho En serio, en serio hasta eso A ver, si ella quiere comprarse un perfume de 500 dólares pues es su rollo pues ¿no? Tendrá el suficiente abasto para comprarse eso El que puede puede ¿no? El que no, que aplaudan es lo que dicen Entonces, ¿qué puede joder tanto si es que una persona puede comprarse cosas más caras que otra? Pues eso va según al nivel socioeconómico o a según lo que gane cada persona pues ¿no? Que no te fastidie eso Ella puede comprarse el perfume que quiera, puede usar ropa cara si quiere Pues si tú no puedes, pues trabaja más ¿no? No entiendo por qué, lo de tu vida privada lo digo porque Ah ya, seguro quieren irse con el argumento de que ese dinero lo debería donar a los pobres de la África A los niños que no tienen que comer Basta con que diga el nombre de tu perfume favorito para que andes buscando el precio en plan Dios mío, fijaos lo que se gasta Por cierto, más de 200 pavos el frasco está tú que me voy a gastar eso en olevien Más aún cuando sudó colorias como Guardiola Y con el tema de la edad mucho cuidadito con la piel Porque aquí tenemos a una futurologa que dice que a partir de los 30 vas a sufrir mucho con las líneas de presión Tanto es así que vas a coger un traumita, tanto es así que no vas a poder superarlo También la comparan con Violeta diciendo que la misma es mucho Para dejar claras las cosas porque no quiero que lo tomen a mal Si una persona quiere donar o no quiere donar es un problema, nadie la puede obligar muchachos De hecho, si una persona empieza a donar parte de su dinero Hay otras personas que le van a exigir más Como diciendo, teniendo este dineral, teniendo este platal ¿Por qué donas tan poquito? ¿Por qué no donas más? Como si fuese obligación o como si ellos pudiesen mandar a la otra persona Como si pudiesen ellos exigir que tanto tuviese que donar Ya se ponen a otro nivel Mucho más natural, a ver, también te digo Natural es el campito y no por ello voy a vivir en él Lo último que dice, la última petición al aire es lo más divertido de todo En plan, ojalá, ojalá se acabe ya la moda de los filtros O eso, o que las influencers se vean obligadas a... Pero si acaba de empezar eso Pues bueno, ya tiene un par de añitos Pero no, dudo, dudo que se acabe Si, que fotito, está editada y... Al menos por ahora Iguales no, basta ya Mira, te lo digo yo, deja de sufrir Todas, todas las fotitos que ves por ahí Están editadas o tienen un mínimo filtro Hasta la de las mascotas ¿Qué será lo próximo que proponga esta gente? No sé, ¿Tienes la obligatoriedad de decir Las operaciones estéticas que tiene cada uno? En plan, te... A ver, yo tengo un par de fotos que sí han sido editadas Pero hay otras que, pues las subo así nomás Porque cansa Si ganara dinero, pues no, ahí sí ya O si tuviera bastantes seguidores Ahí sí ya, ahí me preocuparía un poquito más ¿Qué? Hay algunas que te dan igual Las subes como están y ya O no sé a qué tipo de edición se referirán Pues no, si es algo que mejore tu apariencia supuestamente O que le cambies nada más los filtros en el color En el color de todo el fondo, por ejemplo Las fotos que yo tengo, ¿No? De mis fanarts Sí que les cambio el colorcito Pero bueno, eso ya no es de mi persona ¿Te gusta cómo soy? ¿Te parezco guapo o guapa? Vale, me parece perfecto Pero te tengo que confesar algo He pasado por las manos de un cirujano Pregúntale a él que te comente cómo era antes Y si quieres seguir conociéndome Aquí estoy Ya como último, esta iluminada pondría la guinda del pastel Diciendo que Sara... Ese también es otro tema El que tiene dinero, pues si quiere someterse a las cirugías Pues también puede, ¿No? Y claro, las personas ardidas le dirán Ah, que eres una operada Ah, que esto no es natural, no es tuyo Si piensas que no se lo merece O que tú puedes tener ese cuerpo O esa carita, pues también ¿Quién hace cirugía? O quédate con lo que tienes, ¿No? ¿Cuál es el objetivo de tirar el veneno? Que te valga madre si es que te... Si es que la otra persona, pues, se hace sus cirugías O no, pues, no sé O sea, yo pienso que vive y deja vivir Pues no, que no te joda Tiene cara de Peggy, o sea, de cerda Ojo, una cerda muy sexy, ¿Eh? No os equivoquéis Una de cal y otra de arena, ¿No? Es como si yo te digo No, tiene cara de orco Pero no uno de estos orcos en plan de mierda del montón No, no Uno con protagonismo Que tenga un par de enfoques Entrando en el contexto y hablando de la película del señor de los anillos Lógicamente Y para finalizar, vayamos... Afortunadamente me siento contento con lo que tengo, muchachos No, la verdad es que no Necesito bajar de peso Urgente Pero voy a hacerlo de forma natural Problemas con sus cejas Joder, menos mal que yo no salgo en los vídeos Si no, serían capaces de contar hasta las canas que me salen En fin, amigos míos Hasta aquí hemos llegado Yo no sé cuál será el próximo nivel Pero tengo miedo Tengo muchísimo miedo Un besito en el mofletito Y nos vemos en la próxima ¿A qué se referirá con mofletito? Prácticamente este vídeo Ha sido, como quien dice La raja Que han hecho muchísimas personas del foro cotillando Pues sí, ese es el color del foro cotillando ¿No? Naranjita Que han estado hablando De cómo es que luce estéticamente La señorita Sara Villín Pues yo ya les dije Qué es lo que pienso Me parece una señorita atractiva Guapa Que cómo se verá en sus peores facetas No lo sé Ni me interesa tampoco No voy a morirme por saberlo La cosa es que veo Que muchísimas personas Pues se toman a pecho Cómo es que debe alucir O si es que se merece tal cosa Cuando pues Uno tiene que seguir con sus vidas En ese tema Pues no Por ejemplo Lo que hacemos en las críticas Pues es cuando una persona Realiza actos cuestionables No cuando se tratan de cosas de estética ¿Por qué? Porque está en debate Sabemos que la belleza es subjetiva ¿No? Lo que te parece bonito a ti A otra le puede parecer feo Y viceversa Pero en fin Hemos terminado aquí El video de Naruto Fiel La novia de Auronplay Tiene un grave problema Espero que les haya gustado Sin nada más que decir Los invito a que señalen A mi Twitter A mi Instagram A que le den su poderoso like Nivel ultra distinto Les mando un fuerte abrazo Al estilo Zaro Muchachones Los quiero un montón Hasta la próxima Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video